Para empezar el día Buenos días, martes 11 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Un tribunal dejó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión en contra de Jan Sukarkuri, dictada en 2016, al considerar que hubo vicios en su proceso penal. Por ello se debe emitir una nueva resolución que sustenta los delitos de abuso sexual y pornografía infantil en agravio de siete menores entre enero de 2000 y noviembre de 2003. No obstante, el fallo no implica que salga de prisión. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, admitió que el feminicidio creció 137% en los últimos cinco años en el país. Bajo esa premisa aseguró que el gobierno no busca eliminar el tipo penal de feminicidio, sino tipificarlo como un homicidio en contra de una mujer y sumarle pena carcelaria por diferentes agravantes. Padres de menores enfermos de cáncer de distintos hospitales del país se reunieron con autoridades de Gobernación y Salud. Los familiares acusaron incumplimiento de los compromisos adquiridos la semana pasada de abastecer los medicamentos. Amenazaron que de no recibir respuesta a sus demandas, interpondrán amparos y amagaron con protestas y bloqueos. Miguel Torruco, secretario de Turismo, informó que por la instrucción presidencial se respetarán las fechas cívico-históricas del país, pero se pretende ajustar el calendario escolar para propiciar a través de nuevos puentes la convivencia familiar, para fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local. Siguen aumentando los muertos por coronavirus en China. La cifra ya rebasa los mil y en un solo día se reportaron 108 defunciones. La epidemia también ha dejado al menos 43 mil infectados. En México se investiga un caso sospechoso de un hombre que llegó de China hace una semana a la capital del país, pero hasta el momento no presenta síntomas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.